Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugular Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volevan los huytles Que auguran de ser El fin de los tiempos Nos hacemos Eternos Música Tantas fotos Llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve La sangre me duele Sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Música Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitarlo Quiero estar juntitos Tomarme contigo Música 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 Todo el silencio Y la ausencia Del ruido Genera un vacío Perdón que me tengas que ir Perdón que me tengas que ir Oh La luz Música En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Gracias por ver el video